Captar indirectas, mi compa La persona esa que me mandó un mensaje por Instagram Que yo no entendía su piropo De que, oye patrón No recuerdo que me decían, güey, algo De que le acomodara la matriz ¿Qué es eso De que acomodar la matriz, por el amor de Dios? ¿Qué soy yo, doctor? ¿O qué chingados? ¿Qué voy a andar yo haciendo esa pendejada Por el amor de Dios? Noches, papá. Tengo una duda seria ¿Tú cuántos papas tienes? ¿Y cuántas mamas? Luna